Los docentes de las nueve provincias de la región Lima están siendo capacitados en el seminario-taller de fortalecimiento de capacidades pedagógicas en el marco de las rutas de aprendizaje con identidad local y regional, que se realizará hasta el 25 de febrero por la UGEL número 9 de la provincia de Guaura. En este escenario, nuestro presidente regional Nelson Chuy Mejía alentó a los maestros para que refuercen el trabajo integrado en pos de alcanzar una educación de calidad con inclusión social. El evento concentró a más de mil docentes del nivel primario y secundario de la región. Y finalmente lo que pretendemos es eso, mejorar la calidad de calidad. Nosotros en la campaña hablamos de la educación y la salud duran a ser oportunidades. Y en salud hemos tenido logros importantes. Y ahora en la educación también estamos avanzando y sobre todo a través de esta seminaria de ayer para fortalecer las capacidades es fundamental porque ahora de bien el gobierno da fondos oficiales de estímulo al desempeño a los gobiernos finales y también a los gobiernos locales. Además, ratificó su compromiso de garantizar un buen inicio del año escolar, por lo que está coordinando con el Ministerio de Educación este aspecto. Asimismo, que se repartan con tiempo los materiales escolares y que se mejoren las infraestructuras de los colegios. De un inicio desde la campaña mencionamos que la educación y la salud son los pilares del desarrollo. Y ahora nos felicitamos que el gobierno nacional considere que educación, salud y la parte de agua, que es ya de vivienda, sean factores que deben estar integrados. Y eso lo estamos haciendo y ya venimos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la firma que hemos tenido de los 93 distritos, ahí se incluye la parte educativa, por ejemplo, que sea el inicio de clases en su oportunidad, el reparto de materiales, el mantenimiento de los colegios. En el caso de educación, que los niños tengan su vacuna dentro de su periodo que le corresponde, agua clorada y agua tratada precisamente para evitar los problemas diarreicos y otro tipo. A su turno, los docentes saludaron la voluntad de este gobierno por involucrarse con dinamismo. En el tema pedagógico, aplican los modelos de calidad para la acreditación institucional. Felicito esta iniciativa en la UFEL 09. Estamos en el Ministerio de Educación en la región con diferentes equipos, porque ustedes saben que hay aspectos que se están fortaleciendo en el tema pedagógico. También tenemos lo que es el fortalecimiento de la educación física. Ustedes son seguramente que tienen conocimiento de cómo se están guiando las obras de educación física y de toda una estrategia. Eso implica no solamente más obras de educación física, sino la implementación de todo el equipamiento y mejora de la infraestructura deportiva. Antes de finalizar su mensaje, el titular de la región también puso de conocimiento de los maestros la iniciativa regional que impulsa la creación del Departamento de la Independencia, una propuesta que apunta a combatir la pobreza y la desnutrición en el ámbito regional y con ello elevar el nivel educativo de quienes son la esperanza del país. Que este tipo de capacitación se lleve a la permanencia en México para mejorar la calidad del camino, pero que se lleve a la verdad, no solamente para que te ocurren los maestros, sino la capacitación en reales. Y a eso le debemos entender y ese es el camino para mejorar la calidad del camino. Les agradezco por su presencia y les doy un aplauso a ustedes por su cárcel. Gracias.